Y bueno, hablando de fiestas, ¿qué te parece si nos damos el volteón por acá por la ciudad de Palmview, Alton y Álamo? Porque tenemos unos supermercados fenomenales. Claro que sí, si usted va a hacer una fiesta en casa, va a tener... Le queremos presentar los especiales porque por cuaresma... A mí, pero yo creo que me lo hagas tipo, ya sabrás. Mercado de México. No, 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 no. Pero estamos en temporada de cuaresma y usted quiere hacer unos pescados fritos. ¿Qué le parece unas tilapias? Bueno, en Supermercado Morelos está a 1.49 la libra, por ponerle un ejemplo. También hay especial de guisados después de las 3 de la tarde. Si usted, amiga, no quiere cocinar y va por los niños a la escuela, después se pasa a Supermercado Morelos y ahí le venden los guisados... Por libra, amiga. Por libra. Increíble, sí. Y puede llevar... 3.99 la libra. Usted se puede llevar guisados de diferentes tipos y aparte le dan su arroz, le dan sus frijoles y todo esto, pues llega a su casa y facilito se pone a servir nada más sin preocuparse de nada, de nada de la comida. De nada, de nada. Un paquete de 9.99 que incluye 2 libras de guisado, una libra de arroz y una libra de frijoles. Usted ya nada más lleva las tortillas y los refrescos y ya está. Y sirve. O sí, estamos ya a punto de... Bueno, ahorita puede ir a comprar rápidamente una carnita para asar y lo hace en familia. Todo en Supermercado Morelos. En las tres sucursales o supermercados de conveniencia muy cerca a su domicilio, Alton, Palmview y Abre. Claro que sí, ahí está. Gracias por su patrocinio, Supermercado Morelos. Y con esto nos despedimos. Es momento de irnos. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Adiós! Yo me lo bendigo. Hasta la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!